Ya me estoy poniendo blanco, así me dicen que estoy blanco, ya no soy ni negro, ya no soy ni negro. Oye, después de todo, hoy día había un programa donde la doctora Apolo, doctora Apolo, no Apolo digo, la doctora Apolo, de un negro, de un negro que supuestamente cree que todas las personas se le burlan por el color de piel. Y yo era uno de esos que me sentía molesto porque pensaba que la gente se me burlaba por el color de piel. Aunque puede haber gente que se le burle a uno por el color de piel, pero ya no soy negro, soy blanco. Pero ya pues, uno tiene que aceptar en la vida todas las debilidades que uno cree tener. Las que se pueden mejorar, se mejoran. Y las que no se pueden mejorar, no se mejoran, se dejan ahí. Porque tal vez puede ser, eso puede ser una ventaja para uno. Bueno, miren, en las cosas de nosotros los negros, los negros, los negros tenemos una ventaja, los negros y los cholos tenemos una ventaja sobre los blancos, de que los negros no envejecemos así facilitos. ¿En serio? Los negros no envejecemos así facilitos, no se nos nota. Si envejecemos, los años se nos vienen y como decía mi viejo, mi querido viejo, le da, se le vino encima, sin carnaval ni comparsa, pero no se nos nota. Pero en cambio, a la gente colorada, a la gente blanca, a la gente bien mala, más blanca, más se le nota. La piel se les arruga, se les arruga más, más rápido. Y uno tiene que aceptar, de aceptar que Dios lo hizo así a uno. Cuando Dios hizo al mundo, Dios se deleitó haciendo a la gente diferente. Aunque a todos nos puso los ojos, la nariz, la boca, el cuello, esto, la oreja, nos puso los brazos, los pies, el estómago, todo. Nos puso así de todas las cosas. Pero nos hizo a todos, tenemos una cara diferente, de una manera de ser diferente. Nadie es igual ahora al otro. Uno tiene que aceptar esa realidad y seguir adelante. No porque no sea ojos verdes, ojos verdes, nariz repingadas, cada rosada. No, tú eres menos que los demás. Esa persona que son así, ojos verdes, nariz repingadas, cada rosada y todo eso. Ellos también son seres humanos y también tienen problemas en su vida. A la final pueden tener hasta más problemas de los que los negros tenemos. Sino que uno llega a creer que los demás son felices. Que los demás son felices y uno es el infeliz. No, no crea eso. Usted es feliz, la felicidad no se la, la felicidad no se la quiere con, con la belleza. No, nada. Yo tengo amigas que son bonitas y no tienen pareja. Y son infelices. Anhelan que le salga un buen hombre, un hombre por ahí, no le sale. Entonces, la felicidad no consiste en tener los ojos, nariz repingada, los ojos verdes, tener dinero. Eso no consiste en la felicidad, mire ahorita. Ahorita tienen la gente, tienen, pueden tener harta plata, pero no pueden disfrutarla. Pueden tener piscina, pueden tener cemento. No se van a estar en la piscina toditos los días, metidos todo el día. Igual tienen que estar, a buen recaudo. Como todos, como todos estamos. O después de todo estoy blanco. Bueno, entonces así es. Lo que usted llama de efecto puede ser virtud. Entonces los negros somos así. A veces, ya les sigo conversando.